La autocrítica del presidente Boric y sus ministros en reunión de gabinete. Despegamos con turbulencias. En una cita realizada en Casona Compañía en el barrio Yungay, el Ejecutivo hizo mea culpa respecto del primer mes de gobierno. La ministra del Interior, Iskia Sitches, reconoció sus errores y se comprometió a fortalecer su rol de jefa de gabinete. Ministros viajarán a regiones para dar a conocer medidas del plan de recuperación. Marcela advierte a parlamentarios que quinto retiro previsional elevaría la inflación en cinco puntos. El ministro de Hacienda reitera su oposición a esta iniciativa y espera que los congresistas logren entender los riesgos a los que estamos exponiendo al país y al propio programa del presidente Boric. También aborda incertidumbre económica por la nueva Constitución. Yo les digo que esperen al texto final. Quinto retiro, votos Partido Comunista y Partido Socialista en Comisión de Constitución dejan en vilo a la moneda. La diputada comunista Carol Cariola y sus pares socialistas Leonardo Soto y Raúl Leiva aún revelan cómo votarán en el debate en general del nuevo rescate de ahorros previsionales, pese a llamados del presidente Boric a no apoyar la iniciativa. Esa incertidumbre probablemente se reflejará a mayor escala en la sala de la Cámara. Alberto Nodón. El IPC de marzo fue significativamente mayor a nuestra proyección y es sin duda algo preocupante. El consejero del Banco Central dice que parte importante del alza de la inflación se explica por los alimentos y agrega que no cambia hasta el minuto el escenario base del ente emisor. También ve un impacto macro acotado del plan de recuperación del gobierno. Convencionales creen que se rechazará derecho a opción en justicia indígena y que se aplique solo a pueblos originarios. El Pleno de la Convención revisará nuevo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia y constituyentes adelantan que varios artículos sobre justicia indígena no alcanzarían los dos tercios. Se aprobaría el recurso de revisión ante la Corte Suprema. Convención. Los principales artículos aprobados en salud y educación que llegan al Pleno. La Comisión de Derechos Fundamentales avanzó la semana pasada en el debate de los artículos relacionados con estas materias. Entre otras cosas, se propone un Sistema Nacional de Salud y se reconoce la libertad de enseñanza y de los padres a la hora de elegir. CERVEL pide ajustes a legislación electoral para un mejor plebiscito de salida. El Servicio Electoral ofició al Senado con una serie de propuestas que están contenidas en las indicaciones que el Ejecutivo presentó a la moción parlamentaria que busca habilitar cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de votación. Confirma la apertura total de fronteras terrestres para el 1 de mayo. Las medidas sanitarias que acompañarán la reapertura de pasos fronterizos serán informadas mañana por el Ministerio de Salud. Desde la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, habían adelantado la posibilidad de abrir los ingresos al país. Unión Española vence a Colo-Colo y lo acompaña en la cima. El cacique empezó ganando en Santa Laura, pero el cuadro hispano remontó en el segundo tiempo y venció 2-1. En otras partidos, Audax ganó 1-0 a Cobresal, Palestino y Nublense empataron 1-1 y la calera igualó 5 goles con Cui.